Y la reunión del Banco de la República no estaba prevista para tomar una decisión en materia de tasas de interés. Esa decisión será tomada en marzo. Sin embargo, varios analistas insisten en que hay que continuar bajando las tasas y ya el ministro señaló que debería ser en 100 puntos. El objetivo es que la economía crezca más. Con una inflación a la baja y un crecimiento lento, la opción que ven algunos analistas y economistas es que el Banco de la República continúe bajando las tasas de interés y que el Estado impulse una buena inversión. Tenemos que tener a una junta directiva del Banco de la República comprometida a bajar esa tasa de intervención del 13 al 8%. De hecho, algunos analistas vieron que este 29 de febrero se realizara una nueva disminución en las tasas de interés en una reunión en la cual no estaba prevista alguna decisión en política monetaria. El Banco de la República tiene que estar bajando en al menos 100 puntos básicos la tasa de intervención. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también habló sobre el tema y dijo que en las actuales circunstancias, en la reunión de marzo de la Junta, la reducción debe ser superior de 100 puntos. La inflación de enero bajó y sigue bajando, ya hay 5. Tenemos una tasa real de 440 puntos que es necesario comenzar a bajar y eso significa que en la Junta del 22 de marzo, que es la próxima Junta que tramita tasas, la discusión está entre si baja 50, 75 o 100 puntos. Ya debería empezar a bajar 100 puntos. El ministro defiende la tesis de que la clave para reactivar la economía es bajar las tasas de interés, aunque otros expertos que comparten esa premisa dicen que eso no es suficiente. Estamos con 440 puntos de tasa real y ahorita que salga el dato de inflación de febrero, el momento en que salga nos va a mostrar hasta donde aumenta esa tasa real y el país no aguanta tasas reales de ese tamaño, porque la reactivación económica requiere empezar a reducir tasas. Para los analistas y expertos también es fundamental la inversión y reactivar la confianza e impulsar sectores estratégicos donde se produzcan fenómenos multiplicadores en materia de crecimiento de exportaciones y reindustrialización, como el agropecuario y el turismo. Aquí tenemos otra vez dos asuntos, Mauricio. Hoy vamos de dos en dos. ¿Se ha dado cuenta? Así es. Pero bueno, me gustaría que empezáramos por hablar del tema de las tasas de interés, porque fue debate todo el año pasado, sigue siendo protagonista en el debate en lo que va de este año. ¿Es momento realmente ya de bajar más las tasas de interés? Lo pide la academia, lo pide el ministro de Hacienda. Pues Paula, peguemos los dos temas y no es que vayamos de dos en dos como eran los éxitos de algunas emisoras radiales, sino que estos temas están íntimamente ligados. El desempleo, mayor empleo o menor empleo, es un indicio de qué tan activa está la economía en un momento dado. Las tasas de interés más altas frenan la economía, más bajas la ponen a andar. Por eso las dos variables están claramente relacionadas. Y empecemos por las noticias de empleo que son buenas en dos frentes. Lo veíamos en la nota, decía el ministro, decía el presidente Petro en su tuit, que claramente el desempleo del mes de enero cayó un punto respecto a enero del año anterior. Muy buena noticia. Pero hay una segunda buena noticia que está detrás de esa cifra. Y es que cuando uno compara el desempleo del mes de enero, que acaba de terminar, con el desempleo de diciembre, empieza a caer el desempleo. Es decir, llevábamos cuatro meses consecutivos de aumento del desempleo en el mes de septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, y empieza a bajar en enero. Ustedes que han visto las cifras dirán, este señor está loco. No, es que para poder hacer la comparación mes a mes, se desestacionaliza, un terminacho que a esta hora le puede generar indigestión a alguien con su comida, se le quita la estacionalidad que tiene el desempleo. La economía se calienta a final de año y se enfría arrancando el año, y por lo tanto hay que quitarle ese efecto estructural para ver exactamente qué está pasando. Cuando se desestacionaliza el desempleo, enero fue mejor que diciembre. Eso es una excelente noticia. Vamos a la otra parte de esta discusión, las tasas de interés. No obstante que el desempleo esté bajando, no sabemos si es un efecto estructural o fue solamente de un mes, si va a ser necesario que el Banco de la República siga bajando sus tasas de interés. Lo tiene previsto. La mayoría de los analistas dicen que de 12.75 que tenemos hoy, terminaremos el año más o menos en 8 o en 7.75 o algo parecido. Cinco puntos completos, 500 puntos básicos, como dicen los técnicos, a lo largo del año. Bueno, cómo se distribuirán de 100 en 100 o primero de 50 y después 100 o qué sé yo, dependerá de cómo el Banco y la Junta del Banco vayan percibiendo el pulso de la economía. Lo que sí es cierto es que el fenómeno del niño, que era uno de los grandes temores, o sigue siendo uno de los grandes temores de aceleración de la inflación, por el momento ha estado más tranquilo que lo que se anticipaba. Por lo tanto hay un factor más que le permitiría al Banco soltar un poquito más las riendas. Vamos a ver qué sucede en su próxima reunión del mes de marzo.